Hola que tal amigos, espero que estén bastante bien, yo estoy super contento de estar una vez más aquí con todos ustedes Hoy vamos a reaccionar y analizar el partido entre Venezuela contra Perú Así que no se me vayan a despegar de este video porque se va a poner bastante interesante Y empieza el partido entre Venezuela contra Perú Venezuela mueve, aquí se veía Venezuela, sin embargo Perú despeja desde el área Aquí se viene la jugada del gol que nos anularon Aquí le pega el canchita y es... y era un golazo De hecho se tuvo que recurrir al VAR para dictaminar si era gol o no Pero eso ya se lo dejo a juicio de ustedes Y aquí es en donde nos dan el sablazo y nos anulan el gol Y aquí podemos ver de que, bueno, en efecto sí estaba adelantado Aquí se viene Venezuela con una situación de gol muy interesante Aquí se venía Perú, ¡ay no manches! Aquí se viene Venezuela con un córner Cuidado, cuidado, cuidado con Venezuela, buena recepción de la defensa peruana Aquí se viene Farfán, se viene Farfán, estaba solo, solo Solito, 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 solito ¡Ay! Se la falló bien cabrón Era una oportunidad clarísima de gol Sin embargo la desaprovechó Aquí se viene Murillo, cuidado con Murillo ¡Uy! ¡Qué paradón de Galece viejo! ¡Qué paradón de Galece! ¡Uy! Estuvo así de ser gol cabrón Aquí le dan una patada mortífera Aquí el tiro libre y Galece con sus manos salvadoras Aquí se viene en el segundo tiempo Rondón, cuidado Galece aunque no la toca Le pegó colocadito Sin embargo no alcanza a tocar la pelota Galece Ahí se viene Víncula con el centro Que no resulta en nada Se viene Trauco Ahí se viene, se viene, se viene ¡Ay! Otra situación desperdiciada Aquí se viene Venezuela Cuidado con Venezuela Cuidado, cuidado Y la despeja la defensa peruana Ahí se viene el segundo gol anulado del partido Y de la nada estaba adelantado Ahorita lo vamos a checar ¡Híjole! ¡Híjole! Ahí nos cae el segundo chingadazo Aquí se viene Cuidado con Venezuela Cuidado, cuidado, cuidado Galece perfectamente retiene Si llegaste a este punto del video Te darás cuenta de que yo estuve apoyando a Perú Por la sencilla razón de que mi familia es de Perú Yo soy de México Sin embargo tengo sangre peruana Así que pues estuve apoyando a mi segunda selección Al margen de eso Perú salió con un equipo bastante equilibrado Tanto defensiva como ofensivamente Venezuela se plantó de manera ordenada en el partido Eran una muralla No es un equipo que te salga a presionar mucho hacia adelante No te permite espacios Porque a nosotros nos favorece jugar con equipos Que nos permitan espacios Que salgan a atacar Que salgan hacia adelante Que te presionen hacia adelante Y Venezuela no hizo eso durante todo el partido Venezuela hizo lo suyo Tuvo claras ocasiones de gol Generó muy buenos momentos de fútbol La mentalidad con la que salieron los jugadores de la Villanotinto Era de no perder más que de ganar el partido Lamentablemente el VAR jugó en nuestra contra Nos invalidaron un gol al minuto 8 Un golazo del canchita la verdad Para mi fue un golazo De todas maneras Perú siguió buscando el partido Sin embargo yo no le di tantas ganas de ganar el partido a Perú Con todo respeto Y obviamente con todo el amor que yo le tengo al Perú Sin embargo generamos jugadas, generamos peligro Generamos ocasiones muy interesantes de gol Y así es como terminó el primer tiempo Fue un partido bastante interesante Muy disputado Y lamentablemente el VAR fue protagonista en esta ocasión Ya andando en el segundo tiempo Me gustó mucho la propuesta futbolística de Perú Sin embargo lo que nos falta es el gol La contundencia Y la efectividad de gol Sin embargo los cambios no me parecieron Tan, 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 tan acertados No ven de que Carrillo ha bajado mucho su nivel Desde que se fue a Arabia Así que yo les hago la pregunta A quienes hubieran puesto de cambio Por otro lado Venezuela también hizo lo suyo Y un juego bastante interesante También creó jugadas También creó peligro Tampoco debemos echarle la culpa al árbitro Lamentablemente las decisiones que se tomaron en el VAR Fueron correctas Y eso nos terminó pasando factura Incluso en una parte del partido Que no mostré lamentablemente Hubieron una serie de rebotes En donde ya estaban en fuera de lugar Sin embargo no lograban meter la pelota Eso es lo que le falta Pero más efectividad de gol No obstante me gustó el parado técnico de Gareca Porque puso un equipo bastante equilibrado Como lo vengo diciendo Tanto ofensiva como defensivamente Ese es mi punto de vista con respecto al partido Entre Perú contra Venezuela Y bueno carnales míos Espero que les haya gustado este video Si les gustó regálenme un like Así de chingón Suscríbanse a este bonito canal Llamado Davin Gatsuan Quiero mandar un saludo muy especial A Invasión Argento Hace videos bastante interesantes Y muy chistosos Y a Ada Play Que la verdad también hace videos bastante buenos Nos vemos a la próxima Y arriba Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!